Hola a todos y a todas, con mucha alegría les comparto a estas horas de la noche una noticia que nos acaba de llegar desde el Tribunal Calificador de Elecciones que dictó una resolución donde acepta las candidaturas de apruebo de dignidad y revolución democrática a nivel nacional. Por tanto, se aprueba también mi candidatura a diputada por el Maule Sur. El Tribunal Calificador de Elecciones afirma, tal cual señalamos nosotros durante todo este tiempo, que nuestras candidaturas sí fueron inscritas en el tiempo y en la forma, no obstante, por un error de la plataforma de CERVEL no pudieron concluir de la forma en la que esperábamos. Pero hoy día eso se zanjó, vamos a competir a nivel nacional por un nuevo Congreso que ofrezca una alternativa a la forma en la que se han hecho las cosas en los últimos 30 años. Así es que con fuerza y esperanza seguimos y nos encontraremos en las calles del Maule Sur. Un abrazo.